La integración del organismo público local electoral en Tlaxcala llegó a su última fase de evaluación. Desde su inicio en mayo de este año, cuando fue publicada la convocatoria, todo el procedimiento estuvo a cargo por instituciones de reconocimiento nacional. En Tlaxcala se registraron en la primera de cuatro etapas 157 aspirantes, explicó Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo del INE en la entidad. Estas personas presentaron un examen que fue diseñado y aprobado por Ceneval. De esta etapa surgieron 51 finalistas que pasaron a la siguiente, que fue la presentación de un ensayo presencial que fue evaluado por especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. De esta etapa pasaron 11 personas. De estos 11 se agregaron dos más al solicitar por escrito la revisión de sus trabajos, resolviendo que se integraron al grupo de los 13 tlaxcaltecas sujetos a la cuarta y última valoración curricular y entrevista. En el caso de Tlaxcala tenemos 13 finalistas, siete hombres y seis mujeres, entre quienes deberá designarse a quien sea consejero o consejera presidente del OBLE por los próximos siete años, a quienes sean consejeros o consejeras, tres de ellos por tres años y tres más por otros seis años. La entrevista se realizó el pasado 18 de agosto en la Ciudad de México por integrantes del Consejo General del INE. Será este organismo nacional quien determine a más tardar el próximo 2 de septiembre a los siete integrantes del Consejo Electoral en el estado de Tlaxcala. Los finalistas fueron Claudia Acosta, Yareli Álvarez, Sandra Fernández, Denise Hernández, Elizabeth Piedras, Dora Rodríguez, Raimundo Amador, José Conrado Delgado, Aldo Morales, Andrés Temolzin, Fernando Valdés, Norberto Sánchez y Leonardo Esteban Esteves. Para el sistema de noticias, a Morales.